Voceador amateur. Voceador. Claro, tiene la nariz de Aldo Rico. La nariz de Aldo Rico. Exactamente. Y tuvo 22 peleas ganadas. Perdió la 23, perdió la 24. En la 24 le rompieron la napia y dijo, bueno, ya me va a joder, ahí está. Bien. Vamos a arrancar entonces con... O sea que se la banca. Sí, claro, claro. Se la banca a Billy Joel. Se la banca a Billy Joel. Esa es una pregunta que va... A ver si podemos responder. El hecho fundacional de la vida de nuestro querido Billy Joel tiene que ver, ¿cuándo no? Con su padre, Helmut, que después se llamó Harold, cuando fue a Estados Unidos. Helmut Joel. Helmut Joel pertenecía a la burguesía judía de Nuremberg en la década del 20 y del 30. Y cuando los nazis ascienden le dicen, señores, ustedes, que les falta el capuchón, váyanse para otro país, vendan sus fábricas que nos las vamos a quedar nosotros. Así que la familia de Helmut emigra a Estados Unidos vía Cuba. Y, ironía del destino, el año 42, el padre de Billy Joel es llamado a filas para pelear en la Segunda Guerra Mundial contra sus amigos. No, cincoterráneos. Cincoterráneos, como los compañeros de secundario. Bueno, volvió a Alemania a cagar tiros alemanes. Bien, perfecto. Cuestión que el papá de Billy Joel nunca conecta con Estados Unidos, nunca pega onda con el país y apenas puede, en los años 60, se va y lo abandona al niño y a la madre y se vuelve a Viena donde va a formar una nueva familia. Y ahí arranca el hecho fundacional de Billy Joel que es no tener figura paterna. Que es sin padre. Y vamos a ir viendo ciertas formas en las cuales la orfandad de Billy Joel se va manifestando a lo largo de su vida. La primera, como dijimos, tiene que ver con la masculinidad y con el boxeo. ¿Por qué? Porque Billy tocaba el piano. El padre era pianista, su medio hermano va a ser director de orquesta, su madre también cantaba y él iba a clase de piano. Pero la señora que daba piano también daba clase de ballet. Entonces era como el mismo kiosco donde decía ballet y piano y todos los pibes del barrio le decían eh, trolo, ponete tú, tú, qué sé yo. Y ahí es cuando Billy Joel empieza a boxear. A boxear. Y a boxearse con todo lo del barrio para decir déjenme en paz. Mucho aguante. Le rompe la nariz en la pelea de 24 abandona y se dedica de lleno a la música. ¿Qué le pasa al pobre Billy? No logra terminar secundario. Porque ya tocaba de noche, estaba en banda, estaba pleno, tocando por todos lados y ¿qué dice Billy Joel? Está muy bueno en la entrevista. Dice yo no voy a a la Universidad de Columbia, voy a Columbia Records y ahí no necesitan que yo tenga un título secundario. Igual 25 años después Billy Joel escribió una monografía para compensar por los créditos que le faltaban y le dieron su título de egresado del secundario. Capo. Bien. Ahí empieza entonces otra manifestación de la orfandad de Billy que el padre era pianista y y despreciaba la cultura pop y despreciaba el rock y sin embargo Billy se mete exactamente en el rock. Es decir hay un toque de rebeldía pero también hay un toque de libertad. Billy Joel dice que si su padre hubiera estado jamás hubiera sido rockero. No se hubiera animado a enfrentarse a él. Se meten un par de bandas de los Souls de Hassels ninguna logra trascender la escena de Long Island el lugar donde es Billy Joel y dos integrantes de Hassels de los Souls arman un dúo arman un dúo de rock pesado heavy metal de órgano y batería llamado Attila muy bueno que obviamente no funcionó estos dos sujetos eran John Small y Billy Joel que no tienen un mango y se van a vivir todos juntos ya huele Emilce Pizarro el quilombo arranca los quilombos la esposa de John John y Billy Joel se van a vivir todos juntos una casa de piedra medio que lo adoptan Billy era el medio el díscolo y la parejita formada un poco lo adoptan y bueno hay problemas en la pareja y Billy vení que te escucho vení charlemos tenemos un vino y finalmente sácate empezamos a besarnos una catunga dunga dunga sí dunga dunga durísimo traca traca y otras onomatopeyas del mismo estilo que no van a terminar bien porque ¿qué pasa? el querido Billy dice tengo culpa le voy a contar todo a John y Elizabeth dice si vos le contás los dejo a los dos que y efectivamente eso pasa Elizabeth la esposa de John raja de la casa a John y a Billy y acá empieza a suceder una etapa maravillosa de la vida de Billy Joel y es que vive en un laverrap bueno va en la peli hay un laverrap 24 horas entonces empieza a tener sus cosas ahí escondidas medio que va poniendo la fichita duerma ahí adentro como Roger King ¿en un laverrap? en un lugar medio así no tenía esa data intenta vivir de la pesca y de la apertura de ostras pero le dicen escucha vos tocas el piano te vas a hacer poronga los dedos no abras ostras con la mano haz otra cosa bueno depresión total el manager se lo llega a vivir con él y un día llega el manager a la casa él no está Billy Joel en el sofá deprimido como todo el tiempo y encuentra una especie de poema o letra que se llama Tomorrow is the day y no entiende muy bien qué es lo que está pasando se entera unos minutos más tarde el manager que Billy se había ido a la casa de la mamá desde ahí lo llamó a John Small a su amigo el que había traicionado y le dice che perdón le pido disculpas y después de eso se toma un litro de lustramuebles ¿por qué? original porque se quería suicidar obviamente sí, sí, sí pero lo que pasó fue que dijo que había una botella de lavandina y una de lustramuebles y dijo que el lustramueble iba a ser menos feo entonces se toma el lustramuebles y queda internado por suerte cuando el amigo que había sido traicionado esto es muy hermoso el amigo al cual él le había soplado a la señora a la dama va a la casa de la mamá lo rescata se lo lleva al hospital donde le hace un lavaje y lo salva y lo salva se levanta Billy Joel y dice ni esto pudo ser bien deprimido con su suicidio encima le debo una vida a este que ya lo había cagado tenía 21 años y cuando habla de ese periodo Billy Joel dice me tomaba a mí mismo demasiado en serio que viene a ser el tercer aspecto derivado de la orfandad de Billy Joel y todos los que tienen padre ausente lo sabrán intentar complacer a un padre ausente es imposible ¿cómo haces? la exigencia es infinita ¿por qué no sabés qué le gusta y qué no? ¿en qué momento viene papá y dice bien hecho hasta acá listo ahora tomemos un helado no hay papá no hay helado no hay felicitación no hay nada entonces la exigencia de Billy Joel es infinita esto lo cuenta Billy Joel en entrevistas y también en The Definitive Biography de Fred Schroeder es un libro sobre Billy Joel dos semanas después de ese intento de suicidio se intenta matar otra vez vuelve a fallar y ahí termina en una internación psiquiátrica la primera de varias que va a tener el querido Billy Joel pero bueno no todo está mal en la vida ahí está estalonizado es que está muy estalonizado como habla también él habla como una especie de italiano son como pibes del barrio bueno de ahí va a venir Uptown Girl que es sobre su segunda esposa Christy que es una modelo muy cheta y él es un Backstreet Guy es increíble la diferencia que hay bueno iba a decir entre la luminosidad de las canciones pero las canciones también son bastante oscuras algunas ahora que lo pienso tiene todo mientras lo decía me fui cambiando de opinión tiene todo pero tiene es que ese disco justamente el que graba cuando está con Christy ahora vamos a llegar ahí dice es el primero que grabo siendo un hombre feliz y por eso tiene Uptown Girl que es una una canción que va para va para arriba pero vamos un poco más para atrás se zafa de vivir en el laverrap del suicidio consigue un deal para grabar un disco y sale Cold Spring Harbor se junta con todos los amigos imagínense estamos en la casa de Billy Joel estamos vamos a poner el disco dale y cuando ponen el disco se da cuenta de que fue grabado a la velocidad incorrecta es decir que el chabón suena como Ardyn y las abrilas ah rapidito si rápido y que todos los discos fueron impresos 45 así y que además el productor se quedó sin guita y no lo puede hacer de vuelta y queda así un chon que ya se había querido suicidado si bueno está hecho pelota se muda a Los Ángeles no tiene un mango y agarra un laburo en un bar de piano que se llama Executive Room donde labura de 9 a 2 de la mañana tocando canciones para la gente experiencia de la cual después va a salir Pianoman de Billy Joel bueno ahí anda sobreviviendo como puede finalmente firma con Columbia Records arma la banda que él quiere se junta con Elizabeth la mujer que había sido John Small la pone de manager y si consiguen a Phil Ramón de productor y con ese equipazo la rompe crece vende miles de discos factura millones de dólares parece que todo va a estar bien pero el laburo empieza a hacer quiromós en la pareja y entonces Elizabeth lo trae al hermano y le dice alguien de confianza alguien de la familia la familia nunca te caga 90 palos le cagó el hermano de Elizabeth a Billy Joel que le hizo juicio y le ganó nada más 5 que igual fueron todos para el fisco porque Billy estaba hasta las recontra mil pelotas de deudas otro entonces otra característica de la orfandad de Billy Joel búsqueda de figuras paternas en cualquier lado confianza exagerada y ponerle la confianza exagerada te lo puedo coincido en esa ahí viste ponerle la máscara de papá cualquiera y te termina cagando 90 palos verdes bien en el medio va a grabar el disco nylon curtain y andando en moto no le paran de pasar cosas a Billy Joel es una desgracia muy buena cruza un semáforo en verde pero un auto cruza un semáforo en rojo pum se la pega lo destruye le queda la mano atrapada entre pedazos de la moto y el dedo pulgar pulverizado el chabón es Bruce Willis en el protegido todos los intentos de morir no muere cuando lo quieren matar no muere el chabón es pianista y se le pulveriza un hueso de la mano y los cirujanos le reconstruyen la mano hace fisioterapia y vuelve a tocar y sale adelante se divorcia saca el disco y ¿saben qué? a la mierda me voy al Caribe de vacaciones y cuando llega al Caribe ¿saben quién está? Sports Illustrated sacando las fotos del número de de traje de baño y ahí empieza a ir con el Macpherson pero qué fácil todo le pasa el Macpherson era la más linda del mundo en ese momento era chica todavía era chica igual hay una cosa que no es tan famosa claramente claramente hay una cosa de la autoestima no se horada en él porque todo lo que vos estás contando son todas cosas medio trágicas y a la vez el chabón sigue para adelante sigue para adelante sigue para adelante muy engreído también como yo puedo y ahí vamos y también los críticos que lo hacían mierda hay críticas tremendas contra Billy en toda su carrera bueno en un momento sale al mismo tiempo con Christie Brinkley y con el Macpherson o sea no una dos supermodelos al mismo tiempo impresionante y los dos venían muy dolidos porque a Christie se le había muerto un novio en un accidente de automovilismo mirá como a Linda Evangelista estaban no me acuerdo no la que salía con el de Inexces ah Linda Evangelista Linda Evangelista creo que estuvo en el de Inexces vamos a chequear todos estos datos más tarde bien entonces se encuentran ahí los dos muy dolidos y se casan ahí sale Uptown Girl un video este dato me lo tiraron ayer en el fútbol para qué se iba a jugar al fútbol con la compañía de radio estaba hablando con Genoni y me dice le conté que iba a ser la columna de Billy Joel y me dice averiguá porque el video de Uptown Girl se lo afanaron a Sandro no muy buen dato se lo afanaron a Sandro de América bueno fui a buscar el dato y efectivamente los dos videoclips son muy parecidos y efectivamente Sandro de América le hizo juicio a Billy Joel muy bueno ganó no tuvo que era un juicio en Estados Unidos y en el momento Sandro dijo no bueno ya está me estoy gastando todo en abogado de Banfield a Long Island no llego nunca más y abandono en esa foto está medio Luis Miguel medio el doble de Luis Miguel ahí está estamos viendo el video sí 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 ahora un toque distacio y un toque sister es bastante distacio sí bien entonces Leo Mattioli tiene un poco también en esa foto de perfil nunca me lo comparan con alguien increíble bueno cuestión que Billy Joel él además como no tiene le sobraba el tiempo decide tocar en la Unión Soviética en el año 87 las grandes emociones lo mueve las grandes emociones y hace una increíble una de toda la cancha y es la siguiente lo financia él primero ya había recuperado la guita va arma los shows en Moscú y va a tocar la gente y de repente los soviéticos cada tanto prenden las luces del público blancas para que la gente se calme la gente es inobservada son todos comunistas saben que están mirando y se calman a la cuarta o quinta vez que prenden las luces del público Billy Joel se vuelve loco y empieza a decir apaguen las luces apaguen las luces y destruye el piano y destruye todo y suspende la mitad del concierto porque no quería que le prendan la luz a la gente destruye el piano y después dice bueno tráiganme otro no tenemos no tenemos la suerte es que yo no sé si me haría mucho el rockero loco en Moscú en el 87 se está abriendo un poco ahí porque en esa época Bruce Springsteen tocó en Alemania Oriental también de a poquito se empezó a abrir la puerta no es estalinismo pero me parece bastante cojonudo roper del piano y putearte con los organizadores en el medio de Moscú bien la exigencia entonces del huérfano el huérfano que siempre quiere darlo más y más y más e ir por todo para el 94 ya se separó de Christie y esta historia podría seguir así siempre en general nuestras historias de el rockero con el padre ausente terminan en la sobriosis y la muerte sucedió algo en los 80's y es que Billy Joel finalmente viaja a Europa y se reencuentra con su padre se reencuentra con el padre conoce a su medio hermano el padre en Alemania vuelve a Alemania el padre había vuelto a Alemania a Viena vuelven se cuenta con el padre que se cuenta con su medio hermano que es que se llama director de orquesta y ayudado por su medio hermano graba Fantasies and Delusions que es un disco de música clásica hay un dato clave acerca de Billy Joel es que hace 30 años que no sacó un disco de rock dejó de sacar disco de rock nunca hizo rock yo me lo confundí con Elton John es que hizo una gira con Elton John que le fue muy bien también después tuvo una residencia en el Madison Square Garden tocaba una vez por mes lleno a tope y creo que no sé si llegó a ser 80 y pico de no sé cuántos años estuvo sentado ahí tocando él es como de esos icónicos de Estados Unidos como Barbara Streisand los que hacen New York State of Mind esa clase en Las Vegas New York State of Mind es de él claro está vivo ahí está muy distante está vivo todavía está en Las Vegas tocando o no 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 él tiene su residencia en el Madison Square Garden tiene la pelada de Baglietto ahora está muy Baglietto acá toca o sea ¿a qué se dedica ahora? porque esto es lo que este es el último punto de la orfandad de Billy Joel que es la rebelión cuando se reconcilia con el padre y cuando se vuelve viejo después de ya de 45 mil esposas y tocar la Unión Soviética abandona la rebelión abandona el rock él dice el rock era la chica de las medias de red con el maquillaje corrido fumando pucho que me decía vamos a agarchar y la música clásica de la chica de la casa al lado linda tranquila pero que yo nunca iba a darle bola y un día le di bola y Billy Joel se dedica a eso no hace otra cosa en la vida que componer música clásica y tocar en vivo temas viejos no hace no hace nada más tiene dos nenas chiquitas de seis y cuatro años vive sigue viviendo ahí en Long Island va a la misma heladería con los amigos de siempre va manejando a tocar va manejando va vuelve a su Madison Square Garden vuelve a la casa está ahí con las pibas está sobrio le llevó un par de internaciones y un par de desintoxicaciones y también se llevó por el camino a otra esposa que ni mencioné y está bien y está bien pero sobre todo esto no sobre lo siguiente hay una entrevista que Farid Zakaria le hace para la CNN a Billy Joel donde dice todavía no me perdono no ser Beethoven un poco arriba pero la autoestima la autoestima es todo si vos no te crees un poquito especial no podés ser Billy Joel está entrampado nunca va a estar conforme bueno es que en un momento dice bueno como los grandes últimamente siempre queremos más ahora pilotear a Bill pero el problema el problema de una persona que quiere ser Beethoven es que puede pasar 30 años sin hacer un disco de rock bueno lo que dice Billy Joel que ahora se siente una persona contenta y satisfecha es no puedo con mi autoexigencia adiós el rock adiós adiós con esto pero que es el Beethoven pero ahí está ahí es un problema seguramente Juan que es probablemente nos estamos perdiendo buenas canciones de Billy Joel que él no las considera tan buenas como para editarlas porque no no son Beethoven listo chau pero él está bien así y hay una frase que le tira el entrevistador le dice cuando vos eras chico decías que no querías ser una estrella de rock querías ser un gran músico ahora que querés ser una estrella de rock ahora quiero ser un padre ahora quiero ser buen padre quiero hacerlo mejor esta vez que lo que lo hice con mis hijas anteriores y cita a Clint Eastwood Billy Joel y le dice un hombre tiene que conocer sus limitaciones dice y yo ya conozco las mías ya está lo dejé ir le llegó la sabiduría el aprendizaje excelente lo hago lo vuelvo a bancar siempre que se llega a la satisfacción hay que renunciar a algo y abandonar algo tiene buenos clásicos igual sobre todo esto William Star of Fire es un temazo sobre todo esto sobre andar perdiendo cosas escribí un texto final vamos Juan mi amigo que recién se separó está mucho mejor le mando un abrazo enorme cada tanto le doy un abrazo ahora al que le estamos haciendo el aguante es a otro que no sabe si se quiere separar tiene una linda familia dos hijos una casita hermosa en Ituzangó con la pareja se lleva o se llevaba más o menos bien pero hace mucho tiempo que no está cómodo con su existencia ni con su pareja ni con la vida familiar ni con el lugar que ocupa en el hogar estoy muy interesado hace poco además conoció a alguien no tiene pareja abierta así que esto como siempre se le dijo es un amante y dice mi amigo ¿entendés que yo le hablo y ella me escucha? y yo asiento que todo lo que le digo le parece genial mi esposa la mayor parte del tiempo se queja y me reta 5, 8, 10 años de pareja los hijos la pandemia no sé cuánta gente de 40 que está en su situación no tiene este u otro problema similar no sé qué hacer dice mi amigo me gusta mi amante pero no quiero mandar toda la mierda tampoco sé si quiero estar un rato solo o tener una pareja nueva intenté despachar al amante plantearle a mi esposa una pareja abierta no sé mi amigo el que se separó resopla como si tuviera algo para decir pero que no se anima finalmente dice te entiendo y entonces nosotros dos nos quedamos esperando que tiene una opinión sobre lo que nuestro amigo tiene que hacer o al menos sobre lo que le pasa hace silencio hace silencio y finalmente le dice vos lo que querés es todo el amor la familia el amante la gira estar solo tener hijos tener novia tener esposa tener una aventura ser felices estar sastado estar contenido te banco querido todos queremos todo y se vuelve a hacer silencio entre los tres ese es el fin del consejo dice el otro y el separado se ríe perdón amigo últimamente dudo mucho de lo que yo mismo digo lo que quiero decir es que se puede tener todo un rato pero no todo el tiempo y no toda la vida flota en el aire la certeza numérica estamos alrededor de los 40 la cabina de peaje ineludible de la existencia el precio parece ser bajo comparado con las consecuencias deje algo o pierda todo a Billy Joel le gustaba citar a Clint Eastwood un hombre tiene que conocer sus limitaciones el separado que viene golpeado pero está un poco más entero que antes sigue podés renunciar a tu amante o a tu matrimonio a tu deseo o a tu conciencia nuestro amigo escucha en silencio con ternura casi rogándonos por un dato que ni el separado ni yo tenemos tira yo solo necesito saber cuál es la decisión incorrecta y ahora ya no se trata de monogamia o de pareja abierta de tener 25 o 40 perder se pierde y elegir cuesta renunciar a lo que ya hemos pegado arde siempre aunque la piel esté muerta las nuevas garras se pagan con el derrumbe de las alas viejas me hubiera gustado saberlo en ese momento decírtelo esa noche pero los versos caen tarde la poesía es una ciencia lenta solo del otro lado del abismo descubrimos qué salto dimos perdón amigo perder se pierde siempre y no hay decisión correcta esto fue Casado Solitario Billy Joel y este es el mejor tema del mundo Piano Man dedicado a mi amigo Washington y a Federica que pasó el dato Making love to his tonic and gin He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes But it's sad and it's sweet and I knew it complete When I wore a younger man's clothes Sing us a song, you're the piano man Sing us a song tonight Well, we're all in the mood for a melody And you've got us feeling alright Now John at the bar is a friend of mine He gets me my drinks for free And he's quick with a joke or to light up your smoke But there's some place that he'd rather be He says, Bill, I believe this is killing me As a smile ran away from his face Well, I'm sure that I could be a movie star If I could get out of this place Oh, la, 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 di, di, da La, la, di, da, di, da La, la, di, da, di, da Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife And he's talking with David We're still in the Navy And probably will be for life And the waitress is practicing politics As the businessmen slowly get stoned Yes, they're sharing a dream they call loneliness But it's better than drinking alone Sing us a song, you're the piano man Sing us a song tonight Well, we're all in the mood for a melody And you've got us feeling all right We're all in the mood for a melody M.com Somos la radio que ves En todo el mundo Tenés ganas de comprarte esas zapas que viste Uy, tenés el bolsillo derecho vacío Tenés tu billetera en casa Tenés para pagar con QR desde el celu Tenés una para hacer todo con tu plata Tenés MOOC Tenés Galicia Conocé más en Galicia.ar Cuando abrís una estela en una cena con amigos No abrís solo eso Abrís relajarte un rato Abrís ponerte al día Y también abrís cambiar tu semana Porque de eso se trata Comamos juntos en la vida Artois Estela Artois Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Hoy te grabamos el contestador Hola, ¿quién habla? Hola Hola, ¿cómo te llamás? Marcelo Tengo un emprendimiento de cremaciones de mascotas Se ha comunicado con buenos amigos cremaciones de mascotas Si tuvo un problema con un carpincho Presione 1 Si su animal tiene cuatro patas Presione 2 Si su animal se arrastra Presione 3 Si su animal no se arrastra más Aguarde en línea Y será atendido Listo Muy bien Muy bien Perros de la calle Andy Kuznetsov Sofí Martínez Evelyn Boto Y Harry Salvaray Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Carestino Bebés Felices Presenta Cuentos en Pijamas En Teatro Astros Te invitamos a una experiencia única Narración de cuentos, música en vivo Y los personajes en pantalla gigante Por localidades agotadas, nueva función Primero de julio, 16 horas Teatro Astros Avenida Corrientes 746 Con la participación de la banda Pequeño Pez Que le pone música a las historias de Flor Suárez Una experiencia de cuentos en música para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentosenpijamas.com O en la boletería del teatro Seguinos Arroba el libro de cuentos en pijamas El lubricante americano Valvolín Desillas Punto com Desillas es más que desillas Es muebles Es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de Desillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y Camino del Buen Aire Provax con fragancias de máxima duración Y olé increíble todo el día AX Así de crujientes y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los AX con fragancias de máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Hora increíble todo el día El efecto AX De Arco, De Arco Para vos y tu familia Compras en De Arco Con precios mayoristas Ahorras en De Arco Las compras del día Son en De Arco, De Arco Encontra lo que querés Al precio que necesitas En De Arco Y De Arco Barrio En cada manzana está De Arco, De Arco Movistar TV Te acerca a los recomendados de la semana Con Matías Lertora En Vuelta y Media Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tus conexiones con todo Tu vida con todo En la calle En el tránsito En la convivencia diaria Siempre se puede cambiar para mejor Y en FATE lo comprobamos Mejorando en tecnología En materiales En el diseño de tus neumáticos Por eso Cambiar por FATE Es cambiar para mejor Podés estar full dormido Full tentado Full enganchado con un libro Full en el horno con los parciales Full que ganas de un café Full estoy para una hamburguesa Full cuanto falta O Full quiero un alfajor Lo importante es que puedas estar full Pasarla bien en el lugar de siempre Pasá por YPF Full Te estamos esperando Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Todo pasa Es con la radio a todos lados Te escucho y Todo pasa Terminada la competencia Joey Chetnaz campeón 62 Perritos Calientes Décimo sexto título Joffrey Esper Quedó hecho un grusher Y perdió No, salió en el segundo lugar Veo un meme Que dice En inglés El hogar de los libres Gracias a los valientes Y después dice Los valientes Y yo bichesnos comiendo Eso es Estados Unidos Con su cara de arcada Increíble Es que suele ser 30 de todo el día Porque obviamente Todos comentan Tiene la frente reventada Las venas a punto de estallar Tiene menos de 40 años No, se comió 64 panchos Terrible ¿Cómo le dará el análisis De colesterol? Mal Muy mal Es que tiene que practicar Para llegar a esa cifra ¿No? Para que igual Ya bajó 10 de su récord Pero ¿Cómo es el post? No, porque ahora Por dos meses No tiene que alimentarse No hace nada No hace el resto del día Que come ¿Qué hace? ¿Cena esta noche? No ¿Qué va a cenar? Se pide la fachada Se pide una empanadita Algo se puede pedir Emergencia hídrica En Uruguay Queda un 2% de agua potable Apta para beber Abrís la canilla En Uruguay Sale agua salada Complica todo Destruye los Al margen de los chistes Que se pueden hacer Y de que no la podés No es apta Para el consumo humano Hice una fórmula química Para bajarle un poco La cantidad de sodio Revienta los termotanques Revienta todos los sistemas De agua también Ese agua Con muchísima sal El principal problema El problema es eso Es que te podés bañar Aunque pase todo Lo que estás diciendo El tema es que no podés Tomarla Porque tiene un nivel de sodio No, pero y bañarse También tiene problemas Te podés bañar Pero si te bañás Con continuidad Durante meses Con ese agua Trae, ya no recuerdo La cantidad de problemas En la piel Y varios tipos de problemas Lo que dicen es que Al menos por ahora Sostenido en esto Lo que están esperando Son las lluvias Pero que no aparecen Y la cuenta que hacen Es que les queda Solo el 10% De agua 2% Perdón De agua potable Lo que sería Más o menos Los próximos 15 días De agua Apta para consumo Lo que está haciendo Uruguay Desde fines de abril Es usar agua Proveniente de otra zona Que es más cercana Al río de la Plata En donde tiene más cloruro Y también más sodio En principio habían dicho Que no era bueno Para hipertensos Que no era bueno Para embarazadas Bueno Ahora eso se empieza A extender Y además por una cuestión Del sabor Que dicen que hacen mate Y sale Es un mate salado Entonces tienen que hacerlo Con agua mineral Las medidas que están tomando Una obra que va a llevar Unos 30 días En el embalse Sobre el río San José Mientras tanto El Ministerio de Desarrollo Social Uruguayo Les da agua embotellada Gratis a menores de 2 años Y embarazadas Que reciben planes De asistencia familiar Y a beneficiarios De programas De enfermedades crónicas Para los demás uruguayos Le sacaron los impuestos Al agua embotellada Esa es la situación En la que está Es acá nomás No es Decís África No, no, para nada Obviamente que no tienen Las reservas hídricas Que tenemos nosotros Que tenemos un porcentaje Altísimo De la cantidad De agua potable El acuífero Entre Argentina Paraguay Y algo de Brasil Hay un montón Y Uruguay no hay nada Es chiquito Y bueno Tienen poco acceso Y lo que están viviendo Es la peor sequía En su historia Sí, terrible Bueno Acá también estamos Ante una sequía enorme Que también trajo Múltiples problemas Otra noticia Se resistió A ser detenido Un ñato Mordió al policía Y se tragó Parte del dedo Lo loco es que se lo tragó Porque te entiendo La de que le arranques Un poco Claro, Tyson escupió El pedazo de oreja Claro Que le arranca Igual Ah, viendo la foto Y ahora Emi nos lo va a decir Perdón Emi Le arranca falange O le arranca yema Le arranca la falange La tercera Que es la puntita La puntita esa Esto sucedió En Dianfunes, Córdoba La policía Detuvo un hombre En un control Por hacer maniobras Peligrosas con su auto Detuvo un guaso Detuvo un guaso El guaso dijo No voy a darte declaraciones No me importa lo que vos pienses De mi velocidad Intentaron detenerlo Empezaron a pelear Y no va que le muerde la mano Le muerde la puntita del dedo Mirá vos Y estaba un toque en pedo Y se lo traga El guaso se tragó el dedo Hay un policía cordobés Con una falange menos Es una información muy de Córdoba Sí Muy para Córdoba Creo que en Córdoba Algunos que una vez fueron a robar Entraron a robar una casa Y había unas cervezas Se las tomaron Y se tiraron una siesta Y así los agarraron Impresionante Se comieron aceitunas Y cervezas Los ladrones que se echaron una siesta Creo que era ahí Hace poco Y uno que entró a robar Y quedó trabado en la reja Genio Muy bueno Otro guaso Bueno hasta acá La información de la guasa Emil C. Pizarro Por cada persona que maneja Con la app de Uber Hay un sueño Que está más cerca de lograrse Ser piloto de avión Manejar un avión Descargate la app Uber Driver Y tu sueño está un poquito Más cerca de ser conseguido Manejando con Uber Descarga la app de Uber Driver Y maneja con Uber Manejando con Uber Manejando con Uber Buen knappe Manejando con Uber Y enterran luarma Wale Spresionante Nenea Newaveque I рук قiところ Mes·la Bomntar Uné can Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sorprendido Emilce de vos? Ojalá yo tuviera esas tetas. Yo era como muy... Hay que ver si Ana Costa quiere que hablemos de sus tetas. Tenés que ser menos chabón que nosotros. Es el acuerdo, digamos. Buena goma. Ana Costa... Ana Costa hace una obra de teatro en Mar del Plata con la queridísima Silvina Luna, a quien le mandamos un beso y a su familia. ¿Estaba hace poco ahora o algo así? No, hace un tiempo largo, pero me acuerdo de esta historia porque a la hora no le iba bien. Venía justo después del escándalo del video y todo eso. Y armaba una cooperativa. De las primeras cooperativas que habían armado en verano como para seguir con la obra. Porque ella ya entendía lo que era emprender. Y algo más... Es una gran actriz cómica Ana Costa. Sí, es muy buena gente. Digo, dije lo de lo apetecible, pero también una gran actriz cómica. Bueno, hoy cumple años Ana Costa. Y Ana María Orozco, Betty la Fea. Me la cruzo seguido, vive en nuestro país. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes recuerdan que Betty la Fea tuvo antes acá en Argentina una serie muy similar? No anduvo. Dulce Ana con Patricia Palmer. No sabía. Tenía anteojos de Marco Durueso y cuando se los sacaba... Va a la misma escuela que esa. Patricia Palmer, otra mujer preciosa. Preciosa, dueña... Sí, alta. Altísima. Esa era más Julia Roberts que Lía Salgado. Dueña del Taller del Ángel en la calle Mario Bravo al 1200 en la escuela de teatro. Donde fueron a escracharla Jacobo Vinograd y los mediáticos. Y obviamente en su momento la serie Aprendizaje, Regalo del Cielo, era Pablo Larcón. La mujer. Y era Patricia Palmer ella. Ella era la diosa. Y la otra diosa que estaba, que ya no están de nosotros, era Débora Warren. Sí, qué belleza. ¿Abra de Débora Warren? ¿Pizza con champán? No, esa es... No, esa es Bárbara. Bárbara Don Warren. No. No, no, una actriz, una actriz, una actriz. Hoy cumpliría años Hotmail si alguien lo sigue usando. Sí, vieja. Sí, Mati. Yo tengo una casilla de Hotmail. Mi mamá. Mati sigue teniendo Hotmail. No lo podemos convencer de que se pase al drive. Es lo mismo. Mirá, y recién Emil se nos contaba una historia sobre un guaso. Sí, exactamente. ¿Y quién cumple años? Guasón Rentería. Ana, Guasón Rentería. Es un temazo a su hablar. Joker Rentería. Hoy cumpliría la queridísima Jazmín de Gracia. Le mandamos un besito al cielo y el recuerdo. Y Alfredo Di Stefano. Crack. Mucho mejor que Maradona. Que Cuadón. Mucho mejor. No lo vio nadie. Para Macaya que lo vio, es el mejor de todos para Macaya. Adiós Caramelonino. Fallecía Astor. Y el Caramelo Nobel. Fallecía Marie Curie. ¿Quién se murió primero? De pronta presencia en los billetes. ¿Marie Curie o Pierre Curie? Seguro que Pierre, porque seguro le llevaba 30 años. Porque en esa época se usaba así. Claro. 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Día del Médico Rural por Esteban Maradona. Sí, claro. En Maradona, bueno. Esteban, ¿ubican la casa del doctor Esteban Maradona? ¿Dónde está? ¿En Juan B. Justo? No, en la calle Córdoba, antes de convertirse en jiribón, en mano izquierda. Ah, sí, claro. Paso seguido. Una casa no es una mansión. No sea malo. No, la esquina. La esquina que tiene la cara de él. Que tiene pintada la cara del doctor Esteban Laureano Maradona. Sí, la esquina English. La cara tiene, Esteban Maradona. ¿Un English? ¿Es la cara de Maradona? Cristian English. ¿Me estás jodiendo? Bueno, en fin. Una boludez. Día de la convivencia, poe y la pluralidad, fue la despedida de Balvin de la muerte de Perón. El discurso de Balvin, este viejo adversario dispide un amigo. Sí. Se conmemora. Igual es loco que le pongan un día, ¿no? Ahí hay día de todo. En realidad, cada día son muchos días de... Porque hay 365 días y 7.500 cosas que pasan. Cada día la luz del amanecer nos desafía. Entonces, ¿esto significa que Perón murió un 4 de julio? El 2 de julio. El 2 de julio es el día. El 2 de julio murió Perón. Caramaro estaba tuiteando el 1 de julio al respecto, muy arriba. El otro día saltaron muchos a decirle, ¿cómo que decidís lo que votarías, Pineta? Es un artista, déjenlo expresarse. El otro día no podía dormir y abro Infobae. Bien, dicen que hace bien cuando no te podés dormir. Y había una nota que escribe el querido Marcelo Larraqui sobre la muerte de Perón, cómo fueron las últimas horas, que eso está en el libro de Loperrega. Muy bueno, todo el relato de cómo se va muriendo Perón. Sus últimas palabras son, me voy, me voy. ¿En serio? Qué lástima, pero adiós. Me voy, me voy. Él la vio venir. Toda la parca acercarse. Se acercaba la luz blanca. No hay un Perón ahora. En 2015, la selección de San Paoli le ganamos por penales a Argentina y conseguía su primer título internacional en toda su historia, en 2015. Un par de años después, con Pizzi al mando en Estados Unidos. ¿Al año siguiente? Sí, al año siguiente. Es la que Leo dice... Conseguía el segundo. Renuncio a la selección, esto no es para mí. Ese es el momento que todos los productores de programas deportivos son obligados a llamar a toda la gente que más o menos consiga a pedirle un video pidiéndole a Messi que no se vaya a la selección. Increíble, sí. Todos pidiéndole. Todos. Arrodillados y en fila. Son las 4 de la tarde de este programa hermoso. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó la nueva Quilmes IPA. Una cerveza intensa y con carácter. Nacida bajo el signo de Scorpio. Y no de Pizzi como Justin y de Sagitario como Gachi, Pachi y esos dos... Si por H o por B necesitas hacer una compra impostergable... Hola, ¿ese dron que riega las plantas? ¿Lo tienen? En Superviel tenés una cuenta HIT que te permite pagar en cuotas tus compras con débito. Abrí gratis tu cuenta HIT en Superviel.com.ar. Superviel. Muy human. Muy banking. Cartera de consumo. Con Superviel se da otorgamiento del préstamo sujeto a calificación crediticia. Otorgamiento de gratuidad a la cuenta HIT. Ver condiciones en Superviel.com.ar. Baterías Williard. La batería más vendida en Argentina. Williard. Su próxima batería. Producida por Unión Bat. Sociedad Anónima. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info. Valmedia.com.ar. Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18.000 millones de pesos en Equipar Ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Prova Axe con fragancias de máxima duración y Olé Increíble todo el día. Axe. Así de crujientes y sabrosos son los nuevos... Perdón, perdón. Me desconcentré. Qué rico perfume. ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy. Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior. Vamos de nuevo. Olé Increíble todo el día. El efecto Axe. Despegar. Juntos despegar. Vivir viajando. Despegar. Vivir viajando. En la calle, en el tránsito, en la convivencia diaria, siempre se puede cambiar para mejor. Y en FATE lo comprobamos, mejorando en tecnología, en materiales, en el diseño de tus neumáticos. Por eso, cambiar por FATE es cambiar para mejor. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia, Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. ¡Suscríbete al canal! Vuelve Lollapalooza. Buenos Aires, Argentina 2024. 15, 16 y 17 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Un sonido Urbana Play. Radio oficial de tus mejores momentos. גם mails. Un sonido Urbana Play. believinghen en masse. ¡Gracias! 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 Argentina ¡Gracias! ¡Es mi bebé crowd! Este es Lil Nas X en el último Lollapalooza haciendo All Time Road Grandes momentos, grandes temas Esto es Nirvana Y me tengo un pedacito de Nirvana Fue muy bueno Lil Nas X Incluso algunos de los grandes povos en la historia de Lollapalooza Argentina No te sé cantar la canción, no sé la letra, pero... ¿Lo tenés? Sí El Lil Nas X, lo debes tener ahí, pero como no sabemos el nombre, no te digo nada ¿Vos sabías, Marto, que OMINT cumplió 55 años? ¿En serio? No estás en todo vos OMINT, 55 años en los que fueron renovando los servicios, creando planes médicos nacionales adaptados a las necesidades actuales Asistencia al viajero, a vos que te gusta mucho viajar Excelente servicio de telemedicina para Milse, que siempre se siente enferma Incluso abriendo centros médicos especializados Porque el equipo médico de OMINT sabe que para cuidar tu salud lo importante es contar con experiencia para lo que sigue Eh Cotizá tu nuevo plan de OMINT en OMINTDigital.com.ar Censión, eh, Censión, eh, Censión, eh Ay, pensé que venía pa, 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 viene Es un gran momento, te lo subiría al taco total Vamos, sube, sube Pogazo en este momento Las generaciones cambian, los pibes se copan con otra cosa Exacto Para todo lo demás, existe Document Juanes con Juan Ferrari Ahora Document Juanes Document Juanes Con Juan Ferrari Document Juanes Document Juanes Con Juan Ferrari Con Juan Ferrari Buena pela Muy buena pela Oliver Peuchele Claro que sí, estoy muy bien, estoy muy bien ¿Por qué? Tuve un descanso largo, miré mucho el programa, lo escuché, lo disfruté ¿En la mudanza? No, no, en este rato, yo no estuve en el último rato ¿Y cómo lo viste? Muy bien, chicos, me divertí mucho Y estuve armando esta columna de documentales que vi hace un ratito, hace media hora Vamos a arrancar diciendo que la columna la debería haber hecho mañana o pasado Porque mañana hay un gran estreno en Netflix y es el documental de WAM Sí, lo vi muy promocionado y mencionado ¿Ya se estrena acá? 5 de julio, exactamente Mirá, despertame cuando se estrene Exactamente, muy bueno El documental cuenta obviamente la historia de George Michael y Andrew Ridgely Y es un documental dirigido por Chris Smith Chris Smith es el director del documental del Fyre Festival Sí, excelente Para que se hagan una idea de quién es este chabón Y el chabón lo que dijo es No vi nada de los documentales que se hicieron sobre WAM o sobre George Michael Para poder hacer uno de cero Y con el recorte efectivamente de lo que iba a hacer este documental Que es 8086 El tiempo que duró WAM Es solamente agarrar eso No les interesa lo que pasó después con los artistas Sino que les interesa No se importa lo que WAM hizo con su vida Igual el trailer es muy prometedor Sí, exactamente Y lo que más remarca a Chris Smith es que lo que le interesaba contar Era una historia de la amistad entre ellos dos Eso es lo que más le interesaba Más allá de que es la banda que abrió por ejemplo el mercado chino Fue la primera banda pop en llegar a China Y muchísimas otras cosas Pero lo que más interesa es eso Se estrena mañana 5 de julio Atentos con el documental WAM dirigido por Chris Smith Y yo no sabía que eran amigos aparte Yo pensé que era tipo Yo también Lo juntaron Y de repente es George Michael y otro más Andrew Richelieu Pero él ha conocido el otro y yo no lo conozco Pero estaba en la mirada del otro diciendo Ves como tu amigo es un genio es el que está destinado a ser Exacto Pero bueno no lo hemos visto todavía Ya está el trailer Y mañana 5 de julio se estrena Otro documental que viene prometiendo mucho Pero que todavía no está ni al borde de ser editado y lanzado Es el documental de Jokovic ¿Jokovic? Sí exactamente Un genio total Vieron que ayer en un momento mencionó Leo Gávez Que jugó contra Pedro Cachín Sí claro argentino Después del partido con Pedro Cachín Fue a la conferencia de prensa Y entre otras cosas Habló sobre el documental Dijo que es un documental que lo viene elaborando hace muchos años Se reconoció fanático de The Last Dance La serie documental sobre los Chicago Bulls Él aspira a que su documental tenga algo de eso Porque dice que lo están grabando desde que era pibe Eso está bueno Pensá que tiene imágenes de cuando arrancó jugar al tenis Y lo que argumentó es que se iba a estrenar a principio del 2022 No se estrenó Porque siguen pasando muchas cosas Claro no pueden cerrar Y ahora tiene la chance de ganar Wimbledon de nuevo Y lo último ganó en París también Ganó en Francia Ya es el más ganador en la historia de los Grand Slams Y The Last Dance era 22 años después Y hay un detalle además Que me parece que tiene que ver con el interés de él Para que el documental se estrene Si es que consigue esto Él está atrás de que haya un ATP en Serbia Y esto también es para... Tuvo un ATP Ah no sabía que tuvo en su momento Tuvo un ATP De hecho el quilombo de la pandemia También es porque él creo que lo hizo igual No me acuerdo exactamente Pero no era ATP me parece Ah puede ser Me parece que era un torneo que organizaba él Él tiene el interés de que haya un ATP 250 en Serbia Esto también para valorar el ATP de Buenos Aires Claro por supuesto Porque es muy jodido y él explica que es muy jodido poder tener ese acceso Esa autorización para poder armarlo Y que obviamente sea rentable Pero él está atrás de eso Entonces quizás sería como una especie de nueva victoria Por fuera de sus logros tenísticos Así que quizás dentro de poquito tengamos más novedades Sobre el documental de Jokovic que habló hace poquito Por último y antes de meternos en las recomendaciones Todos hemos visto Arnold hace poquito en Netflix Sí Y nos ha gustado mucho No sé si vieron que se acaba de estrenar un trailer para un documental En el mes de noviembre en Netflix también Que se llama Sly Sly Ah me voy a ver ¡Oh! Lo que estábamos esperando De hecho aparece Sly en el de confirmando Lo nuestro era una guerra Si él mataba a 30 yo mataba a 35 Si él salía con un arma yo salía con una K-47 Y bueno el documental no aparece Planet Hollywood Que es el emprendimiento que los tienen juntos Con Bruce Así que Sly se estrena recién en noviembre Pero hace un par de horas se publicó el trailer Está buenísimo Está buenísimo Va por un poco la misma línea que el de Arnold Lo que yo vi decía un documental original de Netflix La verdad que no tengo el dato Si después lo cortarán en partes como hicieron con Arnold Pero era obvio que si tuvimos Arnold Por suerte en este 2023 también vamos a tener Sly Así que atentos al mes de noviembre Ahora sí nos vamos a ir a las recomendaciones Son dos Vamos Nos quedamos en Netflix Y nos quedamos un poco en Arnold y en Sly Para hablar de esa época Finales de los 80 Principios de los 90 Donde en Estados Unidos sobre todo Había un culto por el cuerpo Había una cosa esto del físico-culturismo De la llegada a la tele de estos adonis De estos cuerpos muy musculosos Quizás llenos de esteroides también Para hablar de una serie documental Que se estrenó el 28 de junio Se llama Gladiadores Americanos La versión no autorizada Músculo y caos Músculo y caos Pero además tiene una bajada en castellano Que es como un documental no autorizado Si bien tiene los testimonios de todos sus protagonistas Los que estaban al frente Y los que también eran productores y directores Yo voy a hablar del principio de la serie Después obviamente hay que ir a buscarla Pero volvamos a esta época Donde el físico-culturismo Los fans de esta cosa de mostrar el cuerpo Y de mostrar la belleza También llegaba obviamente al cine y a la televisión Y en cuanto a la televisión Aparece un chabón Un chabón que además era imitador de Elvis Que tiene una idea Cuanto, es el tipo más imitado de todos los tiempos Elvis Sí, claro Bueno, estoy pensando, claro ¿Cuáles son los otros tres? Pero Elvis Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Tenía un look tan particular Sí, sí, sí Pero Elvis El hopo, la ropa, el baile Elvis es el número uno, sí El más imitado Igual la cosa es que este chabón No importa tanto que sea imitador de Elvis Sí que tuvo una idea Le puso un nombre Gladiadores Americanos Y no hizo mucho más Salvo de empezar a juntar algunas personas Para armar un proyecto Que tenía que ver en un futuro Con un programa de televisión Y en el primer lugar donde fue a castear Fue a buscar deportistas A buscar atletas Atletas que habían tenido alguna lesión Atletas que por algún motivo Tenían que retirarse prematuramente Y empezar a armar un casting De estos deportistas que llegaban diciendo ¿A dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto donde estamos entrando? Para plantearles la idea de armar este programa Y lo que muestran los primeros episodios De la serie documental Es como no había nada Y de repente Para ir haciendo Y para llegar a hacer Lo que fue Gladiadores Americanos En el medio tuvieron Como muchísimos Vacíos Muchísimos huecos Muchísimas cosas Que obviamente van a salir mal Hasta después tener el programa Que conocimos en los 90 Es que la premisa Es una muy buena premisa Porque es la premisa Que después termina Haciendo American Ninja Warrior Y toda esa clase de programas Exacto Que es gente común Yendo a competir Contra gladiadores En justas físicas Exactamente Y está buenísimo La referencia De American Ninja Warrior De esta época Porque con eso Más combate Más lo que venía En Estados Unidos Que era la lucha libre Hal Hogan Que hoy lo mencionamos El 100% lucha nuestro también Sale de todo ese menjunje Un grupo de personas De varones y de mujeres Estos atletas Que justamente Iban a competir Contra personas normales Y en el medio Obviamente Iba a haber Primero muchísimo peligro El mismo peligro Que afronta Matías Si decide esto No hay peligro Exacto No hay peligro Yo vi esto Vi los primeros 3 capítulos Y hay peligro Con Aeroclubs Y vi los capítulos De tu Cessna La cosa es que Este proyecto Empieza a cobrar forma Cuando van a ver A Sam Goldwyn El de Metro Goldwyn Mayer Que en ese momento Estaba manejado Por su hijo Y la primera decisión Que tiene el hijo En lo que es como La unidad televisión De la empresa Es darles una guita Para que graben El piloto Con ese piloto Obviamente Arman un trailer Cortito Y lo terminan convenciendo Pero era un desastre Lo que mostraban Y los riesgos Que tenía eso Pero con ese piloto Van a esta exposición Nat Nat Que se llama Nat King Cole No, donde vas a vender Los proyectos de televisión Viste como Ah, el Nokia El Mipcom Bueno, ahí Exactamente Van ahí Van con este trailer Consiguen a alguien Que maneja mejor La cuestión comercial Y marketing Y arman un ring Llevan a estos chabones musculosos Empiezan a hacer una movida Para poder venderlo Universal Studios Y firman Para hacer tres episodios De esos tres episodios Y esto es lo último Voy a contar Hay una parte que se reconoce Como la edad oscura Que es donde todo salió mal Y peor Porque obviamente Toda la cuestión escenográfica Que hay que armar Y de estos juegos Y de estos desafíos Implicaba mucho riesgo físico Hubo grandes lesiones Y por el otro lado Después cuando aparece Un productor Y un director Muy capos Empiezan a encontrar De la vuelta A todos esos juegos Que se notaba Que tenían potencial Pero que no estaban logrando Que tengan el impacto Y la fuerza necesaria Eso acompañado de Una búsqueda de personajes Que al principio era uno Y terminó siendo otro En el cual obviamente Aparecen las grandes celebridades De gladiadores americanos Como Nitro Somos Láser Gemini Exactamente Malibu Malibu era Malibu Malibu de la primera época Es Natpe El lugar me confirma JPB Lo que queda muy marcado Es nuestro casamiento De inicio de programa O sea Es el Mejor americano El shanky profundo Juan Pablo Si estás escuchando Mandame el mejor americano El mejor No, de Estados Unidos Estamos solos La mesa uno Debatimos hoy Los cuatro mejores Estadounidenses De cualquier disciplina No, no Además de Michael Jordan Por favor Seamos serios La serie revela Por qué Malibu dejó de estar Yo no lo sabía Eso para mí fue muy importante Está el capítulo Que se agarra Piñas Gemini con uno Todo eso está Para los que veía Yo veía gladiadores americanos Para mí era muy relevante Y gladiadores americanos Empieza a obtener Cierta popularidad Sobre todo Desde este relanzamiento En la segunda mitad Del año De la primera temporada Pero lo que Recién Donde te diría Que empieza a arrancar La historia Es cuando Empiezan a darse cuenta Que algunos Estaban como un poco sacados Y cuando se preguntan ¿Por qué están tan sacados? ¿Por qué se pelean Y se olvidan Que en el fondo Hay un show televisivo? Había efectos especiales Y porque No, lo que había Era quizás Efectos en el cuerpo A partir de Los esteroides Que tomaban Para mantener Esos físicos Yo no recordaba Yo lo miraba bastante Mi preferido Era la lucha Con los hisopos gigantes Para todo el mundo Muy bueno Impresionante Hay que pegar Con los dos lados Del hisopo Pero lo que está bueno De la arqueología De los americanos Es que esa disciplina O ese desafío Al principio Era a mucha altura Y se peleaban Y se desarmaban Tenía un puente Tenía un puente Tenía una cuerda Entre las torres gemelas Pero cuando te empiezan A desglosar eso Y te explican Decís claro O sea Era muy peligroso Lo que estaban haciendo A mí me gustaba La pistola de pelota de tenis Esa es la que más te gustaba Un gran personaje Para mí Es cuando dijiste El director que cambia todo Es un chavo Peticito Medio peladito Así que dice Yo salí con todas las gladiadoras Sí Un personaje así Comiendo papitas Mientras da la nota Me gusta el porno Sí, me encanta el porno Colecciono porno Claro, pero está buenísimo Porque es la época de la tele Donde le agregan Esos detalles Que ahora nos parecen muy obvios Pero el chabón dice Se ve por primera vez Como una especie De selfie stick De esos palos Como para llevar las cámaras O las cámaras en la cabeza Las primeras como Como si fuera una GoPro Pero si fuera una cámara Para tener la subjetiva La que tenía el chabón Al que le robó el motochorro En la boca Exactamente La cosa es que está la serie Para ver en Netflix Está muy buena Si quieren ir a hacerse Un viaje a los 90 A la televisión de los 90 Y sobre todo A esto El resumen de Estados Unidos Con anabólicos Muchos bronceados Y grandes cuerpos Ladeadores americanos Ladeadores de Pompeya Caos y Músculo Músculo Es para ver En Canal 9 Marcelo Debelli Con su espectacular cuerpo Me pone los mejores americans Dale vamos MJ Michael Jordan Sly Está todo en siglas Sly Obvio Yo lo dije Documental en noviembre MLK Martin Luther King No le aclaramos No Músculo 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 Es para que la vayan A buscar directamente Al cine Porque se estrena La Vida a Oscuras La Vida a Oscuras Es un documental Que tiene como protagonista A Fernando Martín Peña Grosso Fernando Martín Peña Se aclare ese Martín Porque algunos Durante algún tiempo Se habrán confundido Con Fernando Peña Pero Fernando Martín Peña Tiene una carrera Larguísima Y muy importante Y muy prestigiosa En la industria Cinematográfica Como uno de los Máximos Si no es el único Te diría Conservador De material Cinematográfico De material Fílmico En Argentina Un conservador Un tipo Que logró dar Con algunas Piezas únicas Que no No se consiguen En ningún lugar del mundo Y que estaban aquí En la Argentina Esencialmente De Metrópolis Claro exactamente De hecho hay un documental Que lo pueden ir a buscar A cinear Sobre ese hallazgo El hallazgo De la copia original De Metrópolis La película de Fritz Lang Pero en este caso La Vida a Oscuras Que se grabó Durante muchos años Y que tiene un registro De Fernando Martín Peña En distintas épocas Pelo más largo Pelo más corto Más barudo Menos barudo Muestra lo mismo Un tipo que Va por la vida Divulgando cine A través de su programa De tele En su momento En TV Pública Filmoteca A través de las miles A través de las miles De funciones que hace En distintos cines En el Malva En la misma sala Del Instituto de Cine En distintos lugares Donde el tipo Con una breve explicación Te mete en contexto Se va al fondo Y efectivamente Y efectivamente Es el que Termina proyectando Aquel filmico Para un público Que se nota A lo largo de los años Que fue disminuyendo O sea Un público Que es muy amante Quizás De lo mismo que él De poder ver las películas En esa calidad Y en esas Características Pero la realidad Es que También el documental Además de mostrar El amor por el cine Y el amor por divulgar cine También te muestra Lo que sucedió A partir de la revolución digital O sea Cuando llegó Y lo muestran en pantalla Que de esas latas de filmico En un disco rígido Venga la película Y te muestra Que con esa transformación También está El fin de un montón de laburos De un montón de gente Que dejó de laburar Muestra como El último laboratorio Que revelaba cine Y que recuperaba Estos materiales Que Fernando Martín Peña Encontraba Ya no existe tampoco Entonces también es Un tipo que está resistiendo Contra algo que avanza Y que obviamente Hoy lo discutíamos Yo no sé Si como jodemos siempre acá Con la radio no va a morir Da para hacer la pregunta Si algún día El cine va a morir Cada vez hay más plataformas Y la idea De verlo en la casa Y cada vez hay menos pantallas Cada vez hay menos pantallas Pero sí claramente Hubo otra época Una época dorada De muchísimos cines Que hoy ya no existen Y también una época dorada De personas que disfrutaban Del cine De una manera distinta A como se consume Por lo menos ahora Fernando Martín Peña Es de los que resiste Resiste y resiste Y resistirá Hasta el final Y es un registro Con una cámara testigo Que lo va acompañando A cada lugar De estos donde labura Y también Algo muy interesante Es ver Esos lugares Donde el tipo aparece Y claro Hay alguien que le dice Mirá Acá falleció mi viejo Y tenía toda esta colección Yo necesito sacarla Te la doy Y es el que va Con la zorra Viste A cargarlos A una camioneta Y a llevarse Un montón de material Que después termina En su casa Una casa que también Gracias al documental Podemos conocer Llena De material fílmico Es un genio Es un arqueólogo Es un tipo necesario Para el país Te diría Pero para la industria Del cine sobre todo Que rescata perlas Archivos Resguarda material Es guardián de montones De laboratorios Alex Subió un incendio Y se quemaron montones De cosas Él siempre estuvo Tratando de generar Un archivo sonoro De época dorada Del cine argentino Década del 40 De todo De todo De todo Es un tipo super serio Y con esto De super serio Lo llevo al documental Porque No sonríe En una hora y cuarto De documental Es un tipo No pero digo Está muy concentrado En su labor Es un tipo Que se lo nota Agradecido Del vínculo Que arma Con la gente Que sigue Acompañándolo Para que resista Pero en el medio Está eso Viste Como el verdadero amor A veces parece un chiste Cuando dice El chiste de los Simpsons De si tan solo Bueno Vinieron cuatro personas Al cine Bueno pero si esas cuatro personas Bancan Viste Como la cosa épica Y romántica De sostener Y preservar Pero la verdad Es que el tipo Lo hace con convicción Es que es eso Pero cuando Mucha gente dice Bueno por qué no Lo ponen al frente Del inca Y yo cuando lo veo Y lo escucho Dar entrevistas Y demás Para mi Es similar A la gente Que paren de podar Entendés Gente que está peleando Contra molinos de viento O la gente que dice Que hacemos con esta casa La van a tirar abajo Es patrimonio Ilustro para no olvidar Todo eso Mucha gente Pero la verdad Que están solos Él guarda las casas Igual lo bueno Es que esas casas Todavía no las demolieron El tema es Cuando él no esté Que va a pasar Con ese archivo Tan espectacular Que tiene Él habla sobre eso Y sobre lo que quiere Que pase con esa colección Que tiene Que él casi siente Que está de paso Como diciendo Lo hago yo Porque no hay un ente No hay un lugar Que lo haga Y además hay un tema Ahí que es que Todas las latas Que él tiene No es que vos Las podés apilar Y guardar Y nada más Las tenés que tener Acondicionadas Y lo loco Es que termina Haciendo algo O sea Una lucha Personal Es un tipo Que está queriendo Mantener algo Que es de todos Si te gusta el cine Está buenísimo ¿Dónde está el cine? Se estrena el 8 de julio En salas Se estrena En distintas salas Es para ir a buscar Yo recomiendo El Gomón Porque me gusta Esa sala Para ir a verlo Pero búsquenlo Se llama La vida a oscuras Es un documental Que dura Una hora Catorce minutos Y recontra vale la pena Conocer Si es que no lo conocen O explorar más En la vida De Fernando Martín Peña Nos queda media hora De programa Y te voy a mirar a vos Para no generar susceptibilidades Tu vieja está que arde No Recién A mí me llamó y me dijo En un ratito Con tu vieja Hace un rato leí Que estaba tu vieja Y me emocionó muchísimo Porque hace mucho tiempo Que no pienso En tu vieja Tu vieja de mí Tras la pausa Con ustedes No me quise meter Pero tras la pausa Nos metemos con tu vieja El momento más caliente De la semana Están juntos Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Tenés ganas de comprarte Esas zapas que viste Uy Tenés el bolsillo Derecho vacío Tenés tu billetera en casa Tenés para pagar Con QR desde el celu Tenés una app Para hacer todo Con tu plata Tenés Moog Tenés Galicia Conoce más en galicia.ar Urbanaplay anuncia Soy Taylor Taylor Swift En Argentina ¡I shake it all! ¡I shake it all! ¡Hey, hey, hey! The Eras Tour 9, 10 y 11 de noviembre Estadio River Plate Taylor Swift En Argentina Urbanaplay 143 Radio Oficial ¡Shake! De tus mejores momentos Llegó la nueva Quilmes Llegó la nueva Quilmes Ipa Una cerveza intensa Y con carácter Nacida bajo el signo De Scorpio Y no de Pisi Como Justin Y de Sagitario Como Gachi, Pachi Y esos dos Beber con moderación Prohibida Su venta a menores De 18 años Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbanaplay 104.3 Ariel Hernán El Chino Garcé Aquí en Volta y Media ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien Sentía que perdía el tiempo Que había otras cosas Para hacer Y mucho tenía que ver Con esto de Poder de vuelta Ser padre Amigo Novio Hijo Vos hiciste un carrerón Jugaste en la primera de River Eso ya es un montón Jugaste en México Pero se te recuerda Por el Mundial Siempre la cuento Mi hermano Me decía que yo iba a ir A un Mundial Y yo no encontraba Cuál Y nada Y empezó a suceder Maradona no quería Llegar ciertas personas La prensa se me tira en contra Nada Maradona me parece a mí Que me jugó a favor Pero se puso Como si no Este es mi caballo Cambiaste el pasaje Después te lo reconocieron Para otro viaje Llamando a la piba del coso Y bueno Habla Ariel Garcé Y dice que la piba Era futbolera Y dice Sí, dale, dale Y yo soy No sé Susana Jiménez No, bruda Soy yo Compré un pasaje Cambiame el nombre Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Melisam Fire Group Instalaciones contra incendios Matafuegos Mantenimiento integral Y obras llave en mano La solución En Melisam Más información En Melisam.com Manu Martínez Despide su disco 19 Y adelanta canciones De su nuevo álbum 24 de agosto Café Berlín Anticipadas Por Sistema Pass Line Produce 300 En PESA Calefaccionamos Las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos Hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Para ser grande Un país Hay que lograr Lo imposible Por eso Reforzamos potenciar Trabajo Para darle más oportunidades A quienes lo necesiten Invertimos Más de 18 mil millones De pesos En Equipar Ciencia Para seguir desarrollando El conocimiento nacional El futuro Se vuelve presente Si alcanzamos Nuestros logros Esos logros Con los que día a día Hacemos una Argentina mejor Conoce más En argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia ¿Tenemos algún problema? ¿Quién te dejó opinar? Mirá y aprende bebé ¿Sos parte del clan? Heders el musical Ya te preocupes más Bienvenido a nuestro Basado en la película De culto Llega esta comedia musical Peligrosamente sexy Deliciosamente oscura Y muy divertida Ya sos parte de este clan Heders el musical Dirigida por Ferdente Vacaciones de invierno Teatro ópera Entradas a la venta Por Tiquetec Despegar Juntos despegar Vivir viajando Despegar Vivir viajando Cuando abrís una estela En una cena con amigos No abrís solo eso Abrís relajarte un rato Abrís ponerte al día Y también abrís cambiar tu semana Porque de eso se trata Comamos juntos En la vida artoá Estela Artoá Ver con moderación Peligros de venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Tu vieja 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 Bancá que le estoy poniendo like A todos los que me hacen A todas tus viejas De que voy a ser piloto Y que se subirían a mi avión No como ustedes Cagones de mierda Esconden las pelotas Esto se define Si tu vieja Y hablando en serio Quisiera volar con vos O no Si se anima a volar con vos Betina viene conmigo No hay ninguna más Mínima duda Mándale un avión Betina se sube Yo daría la vida Porque vos hagas el curso Yo no voy a subir al avión Pero vos haces tu curso Vos volá Está escuchando Está escuchando Mi vieja Por favor responde Betina Escribeme a mí Hola ma ¿Cómo estás? No te conté ayer Pero quiero hacer El curso de piloto Para poder manejar Un aeroplano En el caso De que tenga aprobado Tenga el carnet Y tenga todo dado ¿Vendrías conmigo? Me preguntan mis compañeros Que no te conocen tanto Un beso más Te quiero Me gustó Es muy lindo Es muy lindo que en tu vieja Es muy lindo que en tu vieja Cierres con un te quiero La próxima Quiero un mensaje Pero esto va a ser el martes que viene Quiero un mensaje tuyo a Corina en vivo Lo que pasa es que Corina no lo va a ver Responde un audio Y el audio tiene que ir directo Atención Tengo mucho miedo De lo que pueda pasar A ver Alguien gimiendo Un casado Un beso más Estás escuchando Por supuesto que sí, hijo En el primer vuelo que haga Voy a estar yo Tomás Tomás ¿Pero qué piensas? Tomás, Emilce Tomás ¿Viste, Emilce? Muy emocionante No, yo confío mucho en Bettina Y en su criterio Tiene muy buen criterio Muchísimo criterio Y lo que tiene es un amor irracional No, es irracional Si algo es mi madre es irracional Totalmente racional Pero es un amor irracional e incondicional Es mamá Y si la que se está poniendo irracional Sos vos en un punto Porque creo que todos nos permitimos crecer Yo me pongo en sota Pero irracional nunca Y creer Ok, Matías Ayer le llevé No, no, no Yo no subo Yo quiero que él cumpla sus sueños Le voy a llevar el libro de Sacheri La novela de Sacheri Creo que es el autor Que más novelas le leí Sacheri ¿Sabés qué pasa? Que más novelas, eh No digo libro Gonza, pero yo subiría Nosotros firmamos un contrato No podemos ir en el mismo avión Nosotros Tenemos la fórmula La ranciosa No podemos ir en el mismo avión Por eso no voy a ir Ok, Matías No seas piloto Sé el mejor piloto Claro El mejor piloto que pueda ser Nadie te aplaudió Pero merecidas un aplauso Por eso Yo confío Que pase un gran piloto No, ya lo decís Con un tono de mierda A ver, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Pero en las empresas Toda la gente no viaja juntos O sea, usted no puede viajar Los cuatro juntos Sí, ya está escuchando ¿Entendés? Sí, y qué Y entonces No, que vos solo Vamos a ir los cuatro Y tampoco que vaya Uh Escuchame Vamos Yo le digo Perdió la voz, se emocionó No, no, estoy mal de anoche Y si la tarde está buena Decimos, che, las seis Vamos a cenar a Chascomus y volvemos Y me los llevo a Chascomus Uy, después nos cuentan Y te pedís un bus de postre El ratón El ratón gracioso Chascomus ¿No es un biplaza? Al final, ¿qué vamos a volar? ¿Vas a volar? No, no, no Si maldita consigo uno Va a ser uno para cuatro Mínimo Sí, mínimo cuatro lugares Pero seguramente A medida que Eso cuando yo pueda volar solo Mirá, yo que te conozco Y sé que es un tipo ambicioso Y que siempre querés ser mejor Voy por más Cuando vueles en el Cesna Vas a ir al biplaza Y después vas a querer ir A un avión privado Y después vas a querer cumplir el sueño Y volar un Boing Perdón Última pregunta Última pregunta Y por ahí Quieras ser multimillonario Un avioneta de cuatro plazas ¿Tiene cuatro paracaídas? No, no Sin paracaídas No, no Cagones no recibo Sí, sí No, pero Es paracaídas ¿Qué te pensás? ¿Abrís la ventana? Sí, sí ¿Por qué? ¿Te pones en paracaídas? ¿Todos los aviones tienen paracaídas? ¿No? ¿Tiene salvavidas? ¿Salvavidas? ¿Y bueno? ¿Pero no tiene más ética Para que tengan un paracaídas Que un salvavidas Un avión? Dejémonos de joder hermano Acabamos de darnos cuenta De algo terrible Pero obvio Sí o sí Un paracaídas ¿Por qué solo salvavidas? Pensando que con suerte Caes en el agua Si caes en el agua La parte de caer en el agua Para el avión Es igual que caer en la tierra No es que es blanda El agua Pero abajo de tu asiento Tenés salvavidas Más no paracaídas Vamos a jugar con tu vieja Alguien en línea Buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Germán Germán ¿Tu vieja vive? Sí Por suerte Qué bueno ¿Y papá? ¿Hace cuántos años que vive? También Vive hace 62 años Qué bueno Qué joven Te hago una pregunta ¿Vos estás entero físicamente? ¿Has atravesado alguna intervención quirúrgica Que te extirpó alguna parte de tu cuerpo? Apendicitis Que no sirve para nada Algo debe servir Para mí tengo las dudas Para algo se inventó Algo tiene que servir ¿Sabés qué? Quería decir algo Que entré justo En el momento justo Para llevar a Matata Por lo que no la viación ¿Sos el loquito de la viación? Dejémoslo hablar, muchachos Por favor, respeto, señores Sí Mirá Yo estoy haciendo el curso de pilotos privados Y estoy casi por recibirlo ¿Cuántas horas llevas acumuladas? Llevo 36 Y son 40 ¿Y esas cuatro horas ¿La podés hacer en una jornada O son cuatro jornadas? ¿Dos? En resta Depende Porque eso depende Del dinero Y del tiempo que uno tenga Ok, perfecto ¿Cuánto vale? ¿Por hora? Digamos, se mide por hora ¿O por cuál es la unidad de medida Para pagar? Sí, es por hora Exactamente ¿Cuánto vale la hora? Depende del aeroclub Y depende del avión que vuele Te hago una pregunta con respecto Te hago una pregunta con respecto Te hago una pregunta con respecto A los tiempos del curso Son 40 horas Pero tienen que ser En una cantidad de tiempo De 30 años Dos años Dos años de margen O sea, claro Las perdés, digo ¿No? A eso me refiero Se pasa más de dos años De empezar lo nuevo Claro Es un mínimo de dos meses Y un máximo de dos años ¿En cuánto lo hiciste vos Las 36 que vas? Yo llevo casi dos años Todavía me falta Pero una vez que cumplís los dos años No es que se te anulan todas las horas Se te van anulando Las que ya cumplieron dos años ¿Entiendes? Yo te hago antes Claro, claro No, lo tenés que hacer ¿Y por qué lo hiciste? Che ¿Qué fue lo que te interesó Particularmente Para meterte ahí? Un poco escuchando a Matías Por lo mismo Es el sueño de volar Como mi perfección frustrada Como no puedo tener alas El hijo A tener a pilotear un avión Escuchame Subiste con doble comando Y primero ¿Cómo fue el proceso? Primero manejá un poquito En el aire Y ya estás aterrizando Y haciendo todo Me imagino Lo primero que hacés Cuando empieza el curso Es subirte al avión Y salir a volar Con tu instructor a la derecha Muy bueno Muy bueno Un instructor a la derecha Así que empieza el curso Muy bueno Y ahí Te lo deja manejar un poquito ¿Ya hiciste despegue y aterrizaje? Claro Como es doble comando Vos Te van dando indicaciones Te van corrigiendo tus errores Y para Ponele que Vos ahora te tomás Un avión de línea Para viajar a alguna parte del mundo Y dicen La comida Estaba intoxicada El capitán No puede manejar El copiloto tampoco Vos Con ese conocimiento básico Que tenés Me gusta ¿Podrías mínimamente Dirigir un avión A que aterrice? Ante una emergencia Es una buena pregunta Gracias Quizá Quizá por ganas Lo iría a hacer Pero los hiciste Estarían condiciones de hacerlo Tengo una pregunta más Caron Boeing 737 Al lado de un Cessna Que es un fitito con alas Es un soñador ¿Puedo hacer la pregunta? Déjalo terminar la jugada Ferrari Con las ganas se pone contra la misma La pregunta Es la siguiente ¿Es fácil volar? ¿Sabés que me lo han dicho Esa pregunta? No la puedo responder Porque en realidad Depende de las aptitudes De cada uno Estoy muy apto Puedes Si tú crees Cuando te responde una pregunta Germán No, es que no habrá que Escuchame Con las 40 horas Ya podés volar Vos Podés volar solo Y después tenés que hacer Un curso más Para llevar gente En realidad Mira, el vuelo solo Quizá tus 6, 10, 15 horas Que empezaste el curso Ya te largan solo Depende por eso cada uno Te hago una pregunta Ana, lo llevo No, no, no Te hago una pregunta Dos semanas te saco a pasear El helicóptero El helicóptero ¿Te copa también? Sí Sí De hecho, bueno Si termino el curso De aviación todo bien Quizá Arranco el helicóptero Y tengo una pregunta Porque esto Uno cuando arranca Por ejemplo A aprender a conducir un auto Después dice Me quiero comprar el auto ¿Vos tenés planeado Comprarte ¿Te comprarías En el caso de tener Los medios económicos? ¿Te comprarías O es mejor alquilar Una avioneta Y eso? En realidad Me compraría un avión ¿Qué transporte Sabés manejar? ¿Dónde lo dejarías? ¿Dónde dormiría el avión? Hay un aeroclub Muy cerca de donde yo vivo En el Bolsón Y dejaría En el Bolsón Muy bueno Con una zona Mucha montaña Te van a elegir Mucho facito Todos en buenas condiciones Te van a elegir Entre una avioneta Muy copada Muy piola De ahora Te lleva y te trae Una corsita de ahora O te dan un tipo Un avioncito Más Segunda Guerra Un varón rojo ¿Qué elegís? Lo que puedas volar Qué lindo Qué soñador No te va a contestar Y submarinos ¿Cómo te llevas? Porque también está la otra Submarino Ni en pedo me meto En un submarino Claustrofobia total No sé si lo soy Pero me agarraría Claustrofobia ¿Y qué transporte Sabés manejar? ¿Auto? ¿Globo? Sí ¿Bicicleta? ¿Auto, moto? Igual que yo Y bueno ¿Auto, moto y avión? La misma que yo Yo piloteo un avión Te hago una pregunta La misma que yo Monopatín y bicicleta Y moto eléctrica Y por ejemplo ¿Un cepelín Te interesaría? No La verdad que no ¿Globo aerostático? He volado Pero no lo he volado yo Y no Tampoco ¿Para pente? ¿Para pente? Para pente sí Me interesa No me lo banco Escúchame En el caso Ya sé que todavía No tenés el carnet De piloto privado Pero en cualquier lugar Del mundo rinde Digamos Si vos te vas a Brasil Nueva York Holanda China No sé Vas a un aeroclub ¿Motrás tu carnet Y podrías alquilar Una avioneta Para volar? No 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 Si bien estás en el Caribe No sé en una islita Hay que dar equivalencias Es una buena pregunta Es un carnet como Es como el carnet de conducir Te sirve de todo el mundo El de volar Es pregúntarda Pero Dejalo que conteste No te opongas Yo me voy a dar por disfondo Pero ya dijo que no Pero no puedo alquilar Un avión en Estados Unidos La máquina de impedir No lo digo yo Lo dijo la gente Dijo no 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 Palos en las ruedas Germán Son preguntas Te recuerda las reglas Clemente Ahora Bueno tenés Dos de tu vieja Te vamos a hacer diez preguntas Si no la sabés Contestá tu vieja Porque si contestás mal Perdés Pero tenés dos chances De tu vieja Son los comodines Después ya Eso Dale Dale La provincia argentina Donde está ubicada La ciudad de San Carlos De Bariloche Muy cerca de tu casa Sí claro El cantante inglés Conocido como el Duque Blanco ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? ¿Cuál hubiera sido? Debbie Bowie Sí Ah le pegué Tremendo ¿En qué película animada Conocimos a Ariel Sebastián Úrsula Y Tritón Ráfaga La sirenita Sí El deporte En el que se destacó El loco Hernán Montenegro Fútbol Polemisa No Pero hubieran dicho Tú Arriesga ¿Vos te subirías Un avión manejado Por este chabón Que le explicamos Las reglas Y no la supo? Arriesga Arriesga además Arriesga Espero que arriba Del aire No arriesgues Arriba del aire Está mal Igual Ustedes se subirían A una avioneta Piloteada por una persona A la que le explicamos Sus reglas tan sencillas Y eligió arriesgar Y se las olvida Todas las semanas No Creo que me han anestesiado Gente con menos capacidad ¿Cómo sabés? Un abrazo Germán Bueno voy ahora Prejuzgar a los anestesiólogos Te voy a regalar Mi cepillo de dientes B Mirá Hola buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Una sola vez lo usé Y lo lavé ¿Quién habla? Acá Fernando Se reportándose De Bichas a las Rosas Tras la sierra Vamos Fernando Me encanta la sierra ¿Manejaste una avioneta Alguna vez? No En algún juego El Laster Barn No Pero ese era un juego Muy bueno De aviones a full ¿Viste alguna vez Un OVNI? He visto No sé si OVNI Son objetos volables No identificados Exacto No sé lo que son Sí objetos que vuelan Y no sabés lo que son Yo creo que tenés que Subirle un simulador No, no Y si tirás a la bosta El avión Ahí vas a Definir Si efectivamente Queremos ¿Cómo le vamos a traer a Cefen? ¿Cómo termina esto? Yo arranco y... Veo un oble Seguramente No, miren el drogado que estás No, ahí tenés que decir No, no me drogo más Ahí tenés que tirarla Tiene razón porque le ofrecí Y dijo que no Hace un tiempo más Quedate tranquilo Vos me dijiste que no Yo te ofrecí Y dijiste que no Te dije que no Te dije que no Y no era de él Que tampoco Yo le ofrecí un negocio Para vender Y también Yo le dije Tengo algo para Matías Le dije Matías, querés Dijo Estoy en... Salí, me das asco Con tu droga horrible ¿De verdad? Es verdad Es la verdad Fernando tiene mamá Eh, ya no Ah Triple, triple, triple Supo tener Venga ese abrazo ¿Hace cuánto no tenemos a mami? Cinco Cinco años Claro, te decía cinco días Te cagaba el programa Cinco años Más o menos ¿Y sos papá? ¿Sos papá, Fer? Sí, sí, sí Partía doble ¿Cómo se llaman tus criaturas? ¿Ciro? Mis críos se llaman Vito y Santino Vito y Santino ¿Y viste alguna otra película Alguna vez? Sí, sí Me gusta bastante el cine Vamos, ¿te gusta mucho el cine? Ya la tuvimos Esta conversación El año pasado Con mi apellido Daba a ponerle Esos nombres italianos Ah, mirá Bueno, bueno ¿Cómo se llamaba? Más tranquilo Corleone es mi apellido Y ya que te gusta Vito Corleone Ya que te gusta el cine La protagonista de la película Propuesta Indecente Propuesta Indecente La que trabaja La que está buena Acordate que decís Puedes decir que si tuviera Denny Burke Sí ¿Cómo se llamaba el grupo Conformado por Emanuel Harvey Lair Y Dante Spinera? India Curia Quien de Valderrama Sí La capital de Estados Unidos Washington En rugby ¿A qué país representan Los Springboks? Oh, tu vieja Tranquilo, eh No voy a mirar Los siguientes sobres Digo, si este es el último Que ya veo a Gonza Me va a tirar Un mateo por la cabeza Porque quiero jugar A la conductora Del programa de televisión Desayuno americano En América TV Tu vieja Pamela, David No le quedan más viejas No le quedan madres Mira El nombre de pila Del pintor argentino Quinquela Martín Benito Sí Ahí voy, ahí voy El director técnico argentino Que le pidió Que le dijo Al Burrito Ortega Que la oferta De la recepción Debe ser vertical ¿Quién fue? Burrito Ortega A la oferta No Ariel ¿Y quién puede hablar así? Tiene que ser vertical Un director técnico argentino ¿Quién puede hablar así? Marcelus Wallace Bielsus No, está bien No, no No, dos, tres Perdió, perdió Un cuatro Te sacaste un cuatro, Fernando Y podés ganar Sí, no No aprobé Está bien Ferchu Quédate tranquilo En el Ferchu ¿Qué se pueden ganar? Se pueden ganar Dos kilos De una altra volta ¡Qué rico! Te subís a la vez ¿Me vas a comprar Un kilito de helado de bolsa? Lo que pasa es que vuelvo Y no sé si todavía Si llega Si llega No, pero Pará Ya me estoy cruzando mensajes Con lo del Aeroclub Me dicen Ir a comer a Chascomaus Nos vamos a Villages El almorzario La cantidad de programas Que pintan Hacemos asado ¿Ustedes vieron Una carrera de TC? ¿Vieron el video Ese promocional De Tom Cruise En el ala de un avión Diciendo Te invito a ver la película ¿Lo vieron eso? En el ala de un avión Hasta eso no tenés que parar Y mi mujer Con una rubia en el avión ¿Cómo te vestirías Matías para volar? Oh, esto me va Jovey ¿No? Como el agente 86 Guarón rojo Cuero Chaqueta Como Silfrido Con jaquete ¿Con jean? Como Silfrido ¿Manejarías con jean? ¿Con sal y blanco? No, no Yo voy a pedir un favor Vestite muy elegante Porque si te vestís elegante No te das un palo Porque cada vez que se muere Un famoso en un accidente Siempre tiene shorts Calzones ¿Vamos a jugar uno más? ¿O voy a jugar yo? Hola, buenas tardes Hola ¿Quién es? María Fernanda ¿Estás enojada? No Estoy un poco nerviosa No, tranquila ¿Tenés mami? Tengo mami Bien ¿Y abuelita? No, no ¡Triple tri! ¡Triple tri! ¡Triple tri! ¡Triple tri! ¡Triple tri! ¡Triple tri! ¡Un punto! ¡Eso es un punto! ¡Eso es un punto! La notando la campana ¿Con quién vivís, Fernanda? Con mi hija ¿Se llama? Lourdes Solana Solana Solana, qué lindo nombre ¿Conocés Solana en Uruguay? Sí ¿Y qué tal está? Che, yo no conozco Un poco por eso también viene el nombre Porque me gustó tanto, tanto, tanto el lugar ¿Fue concebida ahí? No Pero casi Pero casi ¿Sabés exactamente la cópula en la que fue concebida? ¿De mí? Sí ¿Viste? ¿Cuál fue? Eh, fue en un día de los enamorados en el 2014 ¡Qué lindo! El 14 de mayo, entonces nació en enero Febrero 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 En febrero, el 14 de febrero Mirá No, el 14 de febrero el día de los enamorados El día de los enamorados del 2014 Nació en noviembre Ah, nació en noviembre Ah, nació en noviembre Nació en noviembre Nació el 27 de octubre Mirá, como vos Porque fue de estaria Mi mismo día de cumpleaños ¿Sabías, Fernanda? Sí, sabía Cumple el mismo día que Solana ¿Y es una escorpiana loca, ella? Sí ¿La escorpiana de octubre? Sí, es re escorpiana y re loca ¿Se le mete un sueño a la cabeza hasta que no lo cumple? Yo la cargo a ella de que es escorpiana Como Matías Martín Y yo soy acuariana como Hidro Casca Porque nací el 2 de febrero No, como Juan Ferrari, pero el 3 ¡Qué grande! Para la última, el caramelito ¿Y el papá de Solana? No Está bien jugada, bien jugada Crick, crick, crick ¿Ya compró los cigarrillos o todavía no? No, no, ni fumaba, si quieres Mirá, es un boludo, es un fondo Por eso, María Fernanda, la mamá de Solana Me va a decir el nombre del personaje animado Que levantaba su espada al grito de ¡Por el poder de Grayskull! ¡Y man! Sí ¿Quién es el músico argentino Autor del alumn Ciudad de Pobres Corazones? Pinto ¿Quién era la actriz que hacía de Rachel Green en la serie televisiva Friends? En Friends, Rachel era Jennifer Sí Sí Víganes re por ahí ¿Y el apodo del ex futbolista campeón del mundo llamado Alberto César Tarantini? Saludo a Maya El conejo Sí La capital de Rumania No, tu vieja Bien, bien ¿Quién es el actor argentino que está protagonizando la obra de teatro Tutsi con un gran éxito? Nico Vázquez Sí Es el uno, ¿eh? ¿Cómo se llama lo que se usa para que la pizza no se pegue a la caja de la pizza? Para que el queso no se pegue El tridentito ese de arriba Y esto es... Pero técnicamente está registrado como el cosito de la pizza ¿Cómo se llama? No, se llama guardapizza Yo creo... Y esto es un empresario de la pizza Que sigue adelante y tiene una vida más Bueno, pero no... Bueno, es un tridentito redoso No sabía de nunca, supe que tenía nombre Hay un error en la hoja No, hay un error en la hoja Le puso... Ella dijo el tridentito Bueno, pero hay un error en la hoja ¿Qué piloto está más de acá? Próxima pregunta Dicen, ¿en qué ciudad de España se celebra San Fermín cada 7 de julio? Son todos unos pelotos Pamplinas Eh... Tu vieja Los pisen todos los... ¿Cuántas viejas tiene? La hermana de Silvina Escudero Panina Escudero Esta sí la sabés, eh ¿Y quién es la mamá de Mecha Sarraba Irouse? Eh... La Su ¡Sí! Perfecto Ha ganado, ¿verdad? Ha ganado Siete unidades, María Fernanda Vas a tomar un helado de volta Que es riquísimo Vamos, la chiquita re fanática del helado Sí, dulce de leche Como todo escorpiano Súper dulce de leche Chocolate blanco para Guati El dulce de leche es lo máximo, lo más grande que hay Te quiero preguntar ¿Tiene mascota? ¿Tiene mascota? ¿Tiene mascota? No, tuve, tuve Pero bueno, ahora como... Un triple hay que matar Como nosotras dos solas en la casa Se quedaría solo todo el día Y no quiero tener una mascota para que... Y bueno, tu última mascota ¿La regalaste, la última? No, no Por ahí la donaste una casa con un campo Alguien que la quería No, no, querido Vivió como casi 20 años Casi 20 años Mirá, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Jack Jack ¿Cómo mi gato? Mirá 27 de octubre ¿Sabés que tenía un gato Jack? Hermoso, era un chabón el loco Porque tengo la teoría De que todos los Jack son buenos Todos Jack Nicholson Jack Nicholson Jack Sparrow Jack el Destripador Es bueno Es bueno Ya está, te cagó Es bueno Te cagó, te cagó Es bueno Ya tuve este... Pero Jack el Destripador no era bueno Era bueno Para vos Es malo Para vos es malo Bueno, la tanda Cha pelota Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo En Santander nos preocupamos por tu seguridad Ante las estafas telefónicas o por redes sociales Generamos canales exclusivos de atención para denunciarlas Cuida tus datos Ante cualquier sospecha Comunicate rápidamente con los canales de atención oficiales del Banco Al 0800-666-0330 Todos los días Las 24 horas Para más información Ingresá a Santander.com.ar Santander Queremos ayudarte Llegó la nueva Quilmes HIPA Una cerveza intensa y con carácter Nacida bajo el signo de Scorpio Y no de Pisis como Justin Y de Sagitario como Gachi Pachi Y esos dos Haber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 María José Navajas es coordinadora de este colectivo de padres ¿Ustedes tienen un relevamiento de lo que está pasando a nivel nacional De cuáles son las provincias muy comprometidas? Sí, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento Junto con representantes de la coalición por la educación Que son especialistas en educación, ex ministros Ya advertíamos que iba a ser un año problemático En cuanto al conflicto salarial Pero también otro tipo de motivos Se han generado interrupciones de clases Que son menos fáciles de registrar Cuando los ministerios al final de año Dicen que cumplieron el calendario escolar Bueno, esa afirmación no se condice con la realidad En varias provincias Afecta también el paro de auxiliares Que responden a otro gremio También interrumpe las clases De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios de todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo yendo a la terminal Compra online y paga en cuotas o en efectivo En centraldepasajes.com Divididos en el Movistar Arena Después de Vélez Tres Movistar agotados Cuarta función Sábado 16 de septiembre A la venta en MovistarArena.com.a Producen La Calandria y 300 Para ser grande un país Hay que lograr lo imposible Por eso Reforzamos potenciar trabajo Para darle más oportunidades A quienes lo necesiten Invertimos más de 18 mil millones de pesos En equipar ciencia Para seguir desarrollando El conocimiento nacional El futuro se vuelve presente Si alcanzamos nuestros logros Esos logros Con los que día a día Hacemos una Argentina mejor Conoce más en Argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento Con toda la onda En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar Y a divertirte En un ambiente único Para alcanzar Tu mejor versión Aprovecha el 25% En planes anuales Conoce más en UrbanSix.com.a Seguinos en todas las redes Últimas semanas De Real Self En Buenos Aires Ten más a ser real Real Self La primera experiencia Inmersiva en Total Anonimato Donde vos sos el protagonista No te lo podés imaginar Tenés que vivirlo Te esperamos en Paramount Arena Conseguís ya tus entradas En Tique Tech Este mes en La Cardeus Aprovecha las oportunidades En las medidas más amplias Y descansa en grande Ahorra hasta un 50% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad En YPF Estamos trabajando En hacer realidad Una oportunidad histórica Incorporando tecnología Para maximizar La producción de gas Y petróleo Construyendo ductos Para transportar Y exportar la producción Modernizando Nuestros complejos industriales Trabajamos para transformar La matriz productiva argentina YPF Soberanía energética Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Con ustedes Martín Cancela Pizarro Y Ferrari Todo pasa Presenta el clima En Europa Escuchame bien lo que te voy a decir La temperatura actual Es de 25 grados ¿En serio? 25 grados 25 grados A las 5 de la tarde De un 4 de julio No creo en el cambio climático Esto es el acabose Y si no es el continuose Sí, sí, sí El terminose O el empezose Es lo peor El empezose de antes Mañana miércoles Tocaremos los 19 La mínima es alta 14 grados Pero hay previsión De lloviznas A la mañana A la tarde Y a la noche El día jueves Entre 12 y 16 Y el viernes Entre 10 y 16 grados Para todos los Dreamliners Presentó el clima ERE Europa Vuele diariamente A toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado Del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización De cabina Brinda mayor sensación De descanso Y menos jet lag ERE Europa Tú decides Agradecidos para siempre Con la Giralda Por los churros Tradicionales Los tostados Las medialunas Un café notable De la ciudad En corrientes 1453 La Giralda 1453 Es el Instagram Para vos que sos Cibernauta Me encanta Me encanta Porque soy fan De las redes sociales Tengo todas ¿Eh? Y ahora sí Vi que hay problemas Pero Pablo Pablo viene hoy Pero Pablo viene hoy Caliente Viene con broma Para clavarse ahí en el medio Hay muchos temas internos Todo tensión No pasó nada No pasó nada Se fue a la cancha Como No es que hubo un clima No, no, fue un contenido Vino Fede Lía Lo llevó a la cancha Fuiste a ver a Atlanta No, fuimos en un móvil Fuimos en un cabify Hasta la cancha Charlando del fútbol De la previa Y el partido empezaba a las 8 Es una nueva sección ¿Cuál contenido, Pablo? Es una sección Se llama Envolando a un famoso Claro Y lo llevaron a Fede Lía A ver a Atlanta ¿A quién? Deportivo Madrid ¿Cómo salió el match? 1 a 1 Bien, hubo dos goles Minuto 6 gol de Atlanta Minuto 93 gol de Madrid ¡No! ¿Qué 86 minutos duros? ¿Y Fede Lía ¿En qué minuto se va? Te voy a ir a buscar a tu casa No, tranquila No, Fede le encanta el fútbol Pero tampoco Por eso se fue en el entretiempo También este tipo de partidos También este tipo Se fue el técnico Se fue el técnico Uhhh Fede Lía a Zacatec A comprar puchos Se fue a comprar puchos ¿Ya hay candidato Y mañana al monu? Mañana no River Colón 21 a 30 Muy tarde Muy tarde Pero no hace tanto frío Como una noche de julio Volver congelado Mañana va a ser frío Mañana sorteo de las Libertadores A la una A la una en vivo Por todo paso ¿Puedo venir? Podés venir para el sorteo La bola fría La bola caliente Juan, ¿a quién te gustaría el rival? A Deportivo Pereira El mismo equipo que ya enfrentó a Boca Es el peor de los segundos ¿Le puede tocar otra vez? Sí, claro ¿Le puede tocar River Boca? Sí, claro Sí, puede tocar River Boca ¿Matías? ¿El rival de River? ¿Cuál querés? No tengo claro todo Fluminense Boca Flamengo ¿O no? No, Flamengo está segundo Racing Es otro exactamente Independiente del Valle No, son todos Son todos rivales difíciles Le tenés que ganar a todos Son todas finales No, y aparte Podés empatar los dos partidos Y ganar por penales ¿Emilce? ¿Sabés que no sé con quién? No tengo claro los cruces Racing Nacional de Montevideo Boca Argentino Juniors Para mí El de River me falta pensar Atlético Paranaense También Podría ser Clement, sé que sos argentino Y querés lo mejor para los equipos argentinos Gracias Pero te dicen Uno solo puede quedar eliminado en los octavos River Boca Uno solo eliminado O uno solo pasa O uno solo pasa Ahí está De River Boca y Racing Pasa uno solo ¿Cuál querés que pase? River Listo Porque ya es una pelea perdida Con Boca también es una pelea perdida Pero Boca y Racing Por mí Que no jueguen más un torneo No tengo problema Me gusta la sinceridad de Clemente Sí, la verdad que sí Con todo el cariño y el respeto ¿No? Por supuesto Siempre el respeto Siempre el respeto Porque somos rivales, no enemigos Pero uno desea que pierdan siempre Mañana juega River El juez juega en Racing Casla Un lindo partido También en el campeonato Y hoy juega Vélez, Pablo Me imagino cómo estás nervioso Me voy de acá a seis y media Es en Huracán Pero bueno No, con Lanús juega Ah, Lanús, Lanús, Lanús Lanús Vélez No, igual no voy a la cancha Me voy a seis y media a otro lado A comer un asado No, Indiana Jones ¿La vieron Indiana Jones en el cine? No, todavía no Hablaron muy bien Pablo sí Mañana creo porque hoy me falló mi hijo Me dice, tengo que estudiar, pa Tenía una invitación Pero no fui Pero no esperaba un capítulo más de esa saga No la vi Chacal habló muy bien acá de Indiana Jones Pero también habla bien de Oblap Todos los tiempos Porque también habla bien de Superman El Chacal tiene un ambiente de Superman acá Si Seba y Pablo hacen Indiana Jones ¿Quién sería Indiana Jones y quién es el villano de turno? Pablo el villano Los villanos son pelados No, pero Indiana Jones sabe hacer cosas Tendría que ser Oblap Sí, para mí también Igual es arqueólogo, viste No es que es humorista Claro Pero cuando estás viendo Indiana Jones Te das cuenta que es re bachiller ¿Por qué? El Richard Gere es re bachiller No es Richard Gere No es Harry Ford Es el mismo Es otra marca de Ad ¿Quién es Indiana Jones ahora? Harrison Ford ¿Sigue siendo Harrison Ford? Sí, sí Lo único que no dirige es Spielberg No Porque ya está viejo Se bajó Se bajó Se bajó Sí, se bajó Tiene 80 Tiene 80 Fue el mismo con el hecho con Ian Mason El que murió es Ricardo Ford El peor papá Y Harrison Ford una vez tiró una avioneta ¿Saben? Y se salvó de pedo Porque pilotea aviones Pensé que era un chiste No, no, no Pero es la antesala a contarles O a preguntarles qué opinan De que Matías va a ser piloto Escuché Me emocionó el mensaje de la mamá de Matías ¿Yo sabés qué voto? Y sé que ¿No irías Juli? ¿Te subirías? Te llevo a Chascomus Pero me da miedo también por él sin subir yo Bueno, me parece que no, ya está Saco el carné de piloto Y no te da miedo Saco el carné de conducir Que hay 100 veces más chance de chocar ¿Y te da miedo? Sí, iba a decir algo emocionante ¿Te subís un micro para ir a Bariloche? No escuchas Chocan uno cada tres micro, más o menos Pero no estudió para chofer de micro antes de ayer Que vos ahora de cero te pongas estudiar pilotismo No me parece Igual no te pensaba invitar a vos Yo quería decir otra cosa Sí, al monu Seba quería decir algo emocionante Escuché el mensaje de tu mamá De Betina Y me conmovió Y sé que mi mamá Me hubiera dejado un mensaje ¿Te bancaría? Sí, pero yo no voy a ser piloto igual ¿Quiénes me bancaron en mi familia? Mi mamá y mi hija Bien Quiero remarcar Las mujeres en tu vida No ¿Te puedo hacer una pregunta? Lucas no lo sabe todavía Creo que se va a reír ¿Tu hija te bancó o te bancaría? Porque cuando arrancó el programa dijiste que te bancaría Me bancaría Porque ahora no saben dónde están Le pregunté a la mamá Sí, no es joda Te voy a contar algo Son 40 Con 40 horas De vuelo Tengo el carnet de piloto privado Claro Y me digo Tenés dos años de plazo ¿Por qué podés sacar a Julieta? No, yo me muero ¿Por qué te morís? Me muero, punto ¿Por qué? Porque no Me subo yo a una avioneta Que se muere Celsi Pero para mí tenés que hacerlo No se muere nadie No pienso que hay que hacer las cosas por edad Pero justo en volar ¡Uh, no! Digo, es algo para una... ¡Edadismo! ¡Edadismo! ¿Para los 70 o para los 98? ¿Para los 70 o para los 98? Es una vocación Es una vocación Que me da miedo ¿Cómo le vas a decir viejo? No quieres jugar al fútbol profesionalmente Yo no entiendo por qué no resolvés tus miedos En los lugares donde tenés que resolver Y a mí me brindás tu apoyo Yo te apoyaría A mí me da lo mismo si vos tenés miedo o no No puedo ser, no ser sincera Y la verdad me da tanto temor que te digan ¡No! Pero el miedo de ustedes Estudiás pintura A mí no me suma nada Estudiás pintura ¿Vos tenés que no te diga la verdad? A mí me da miedo Mirá si trago pintura Mirá si trago pintura Que te miento que te diga la verdad Y se cae en la escalera Matías Pero te hacen un lavaje de estómago Y la contás acá Venís a lo de antes Y contás a lo que te pasó Yo volé mucho fitito con alas Que es el Cessna ¿Cómo se llama? El Cessna El Cessna volé un montón Porque tengo un amigo piloto Pablo Rojas Pablo Rojas es piloto ¿Está muerto Pablo? Está vivísimo Voló un montón ¿Cuándo arrancó con la vocación? Sigue con la vocación Sigue con la vocación No, claro, claro Sigue con la vocación Tú decís que es como Arrancar a drogarse de grande Que los que arrancan de grande ¿Cómo arrancar a fumar ahora? ¿Mueren? Julita empezó a fumar ahora Julita teme por... 40 años 50 ¿Empezó a fumar ahora? No, no No es lo mismo Matata, andá y hacelo Ya está decidido Seba No me tenés que pensar de nada Julita teme por tu vista Por tu vida ¿Puedes creer que en el camino De cumplir mis sueños Tengo que pelear No, no pelees Con gente que... ¿Cuál es su problema? Si no te quiero Que tienen miedo ellos Si no te quiero ¿Sabes qué te digo? Es gente que quiere conservar Su fuente de trabajo, Matías Si no te quiero Vos querés contarme Que a vos te da miedo No me suma nada Que me cuentes eso Ya lo sé Estoy indignado Andá para adelante Vuelta y media No le importás Te apoya Dos te apoyan Y ahora no Dos de tres Para mí el que te dice Andá para adelante No le importás Al revés Me quiere mucho Y quiere verme Cumplir mis sueños Volá, Matías En el vuelo de bautismo Y si quiero Me tiro contra una montaña Andá para adelante Es que lo que tiene este pibe Es que le gusta la adrenalina Pero Lozano me apoya Pero Lozano me apoya No te quiere Mirate contra Pablo Montagna Gracias De frente Yo no solo te apoyo En una de las veces Que me invitan a volar Estaba con su instructor Al gordito del fondo Se olvidan de avisarle Que iban a hacer una maniobra Y de golpe plantan el motor Lo apagan Y empiezan a apagar Vos venís escuchando Es un fitito Y de golpe se escucha Y el avión empieza a caer A planear A bajar Yo bobazo Bobazo, bobazo, bobazo Hacen la maniobra Para recuperar el motor Levanta vuelo Nadie se preocupó Porque el gordito Estaba muriendo de fondo Ese sobra Ese soy yo Y cuando terminan Le digo Los odio a los dos No, los puti en realidad Pero eran muchos Los puti Me dijeron Quedate tranquilo Porque este avión Si se planta el motor Lo ponés donde quieras En una ruta En un campo No hay problema Excelente No va a pasar nunca nada Excelente Andá Matata Romperla toda Lo voy a hacer Lo voy a hacer Será hasta mañana Con más novedades En el rubro de la aviación Aunque Julieta Pink No lo quiere No lo quiere Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa